Ok. Esta actividad es una actividad para dos equipos. Equipo uno está aquí. Equipo dos está aquí. Un equipo es un grupo de personas, ¿correcto? ¿Cómo se dice equipo en inglés? Team. Team. Pues, chicos, los equipos están en sillas y en un equipo hay dos filas. Dos filas. Y las dos filas son iguales. What does that mean? Two files are equal. Two equal files. Two equal lines. El grupo tiene fotos. El grupo tiene fotos. Tiene fotos de lugar, lugares. ¿Qué es lugar? Place. Y de personas. Correcto. Ok. Las personas. Las maestras. La maestra. El líder. El líder de la clase. El nadador. Swimmer. Swimmer muy bien. El cliente. Es mi favorito. El empleado. El empleado. El empleado. El empleado. El estudiante alto. El estudiante alto. Sí. Que es familia de Sr. Woody. Y también hay tres lugares. En la clase. En el mercado. En el mercado. En la piscina. En el pool. Muy bien. Ok. ¿Qué es la casa? Por el momento, no es necesario el café, la casa, otros destinos. Sí. Ok. Pues chicos. Una fila. Ojos aquí. Una fila. Busca el lugar correcto. La otra fila busca la persona correcta. Y pasa el papel adelante. Por favor, chicos. Pues yo voy a dividir la clase. Perfecto. Ok. Ustedes están por aquí. El equipo uno. Ustedes están en el equipo dos. Por favor, formen dos filas aquí. Y formen dos filas aquí. Rapidamente. ¿Puedes mover tu chairs? Move your chairs, yes. Oh, wait. No, I'm sorry. I meant like you need to move your chairs because you're going to sit in rows. I didn't mean move them out of the way. I just meant like you'll need to move. I think you've got a great start. Ok, chicos. Ok, chicos. ¿Es inglés? ¿Es español? Yo no sé. Yo voy a leer una descripción del video. Por ejemplo, they dance. No, no, let's see. If I said, she disappears, you would need la maestra and a photo we don't have, which would be the house, la casa. So, la persona en esta fila, o esta fila, busca la foto de la maestra. La persona en esta fila busca la foto de la casa. La casa no existe. Okay. Okay. Girls, just grab any two pictures, please. You grab one, you grab one. Okay. Entonces, las personas pasan los papeles al frente. Pasan adelante. Every person in the row has to touch it. Las dos personas en frente corren a la pizarra. Corren. Corren. One. One. Y ponen los papeles aquí. Super, super, super importante. Paralelos con esta línea. Necesitan ser paralelos. Así, no. Paralelos con la parte de abajo. Y se sienten. Yo voy a ver si es correcto o incorrecto cuando los estudiantes están en la silla. Señora, no cuando los estudiantes están aquí. Señora, ¿es correcto? ¿Es correcto? No. Cuando los estudiantes están en la silla. Al final de la ronda, los estudiantes reciben un punto o no. ¿Es correcto? No. No. No reciben un punto. Al final de la ronda, los dos estudiantes agarran los papeles y caminan atrás. Todas las personas en las filas mueven una silla adelante. ¿Comprenden? No. Ok. Ok. But make sure that they're on the right side. Make sure that it's person on that side, place on that side. Ok. Ok. Cuando ustedes escuchan el timbre, ¿qué necesito? El silencio absoluto. Ok. Ok. Ok, estudiantes. Ronda uno. Esta persona está sorprendido debajo del agua. Make sure it's nice and straight. Rápido, rápido, rápido. Lily. It's got to be parallel with the bottom. Ok. El nadador. El nadador está sorprendido debajo del agua en la piscina. Este grupo recibe un punto porque este grupo no tiene los papeles paralelos. Super. Es importante. Ok. Por favor, chicos, agarren los papeles. Todos mueven una silla adelante. No slide it over. Now I'm going to have to redraw my boxes. You got it. Ronda dos. Now, you all have to sit facing forward until I finish the clue. Everyone has to sit facing forward until I finish the clue. La persona dice, es su primer día de verdad. La persona dice, es su primer día de verdad. Hasta luego, chicos. Es su primer día de verdad. Hasta luego, chicos. La persona dice, es su primer día de verdad. La persona dice, es su primer día de verdad. La persona dice, es su primer día de verdad. La persona dice, es su primer día de verdad. La persona dice, es su primer día de verdad. La persona dice, es su primer día de verdad. Gracias.